¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan tanto tiempo? Hace una banda que no paro con acá. Salimos a correr. Son las 7 de la mañana, ¿no? Llega 8. Bueno, 7 llegando a 8. No, porque yo quería decir que eran las 7 también, pero se entiende que me levanto más temprano. Bueno mi gente, nada. Hoy decidimos salir a correr. Que ahora a las 9 y media me pasan a buscar para grabar un videoclip y un tembita nuevo. Que pronto lo van a ver. Así que nada gente, estamos acá, mira. En Córdoba capital. ¿Dónde si no? Mira gente, nosotros siempre hacemos este caminito. Venimos acá. Digo siempre, venimos todos los días a correr. Bajamos por acá. Y ahí nos vamos corriendo hasta allá. Pero vine, a ella la esloma, la mierda. Como pueden ver, estoy medio arruinado. ¿Qué? Una paloma. Ay, no me digas. Ay, Dios mío. Bueno mi gente, nada. Como pueden ver, estoy medio arruinado. Me tengo que corte el pelito. Metele ahí un colorcito el pelo. Después vuelvo. Mi acícalo. Me he visto bien piola. Y nos vamos al videoclip. Y nos vamos al videoclip. Y nos vamos al videoclip. No, puedes grabar claramente cuando estés corriendo. Bueno, cuídate en lógica. No voy a andar así. Dejándole vida, corriendo, ¿entendés? Nuestra idea es correr todo esto. Allá, 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 allá. Subir, venir por arriba. Y hacer la vuelta así dos veces. No sé si voy a aguantar, pero lo vamos a intentar. Gente, acabo de encontrar una cueva. Acá. Me asome recién y hay un chabón ahí adentro. Estaba durmiendo el whatsapp. Mejor guardo mi celu. Miren dónde se fue mi novia. Se fue lejazo. Ustedes vean cómo la alcanzó. Yeah. Yo no vi más. Yo no vi más, boludo. No quiero correr más. Boludo a casa. Pidámoslo, mamito. Bueno, gente. Ya hicimos toda la parte de abajo. Ahora subimos arriba y vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llego con vida, en realidad, ¿entendés? Ay, mire el cielo. Un re estético, boluda. Y como por arte de magia, gente, encontré un gimnasio. A ver cómo funciona eso. Vamos, uno, dos, uno, dos. Dale, dale, dale. ¡Oba! Mirá, disti, boludo. Ah, todo el quilombo. Gracias, Dios. Gracias, Dios por esto. Aunque no sé para qué sirve, pero gracias. Siento que se me ve la raíz de cola. Mi salvación. Bueno, mi gente, ya corrimos demasiado. Nos falta la mitad porque queríamos hacer dos vueltas. Y me parece que vamos a abandonar acá la mamá y que nos vamos a clavar un chorro. Un chorro y una coca. Eso más. Nada, gente, corrimos una hora. Creo que con eso es más que suficiente. Vamos para arrancar el día. Yo creo que una corridita así a la mañana, con un buen desayuno, arranca, nace. ¿Cómo estuvo la corrida de hoy? Falta un poquito más, pero bueno, no llegamos con la hora. Bueno, gente, me vine acá al balcón a esta parte. Grabamos el vlog a la mañana y nos hice como una transición a lo que se viene ahora. Nos pegamos una corridita a la mañana, con aparativa, bien chillin. Y después de ahí nos fuimos al videoclip. Bueno, gente, nada. Estamos acá, día de rodaje. Soy un entrenador de tenis. Vamos a grabar el día de hoy. ¿Cómo es? ¿Qué onda? ¿Qué pinta? ¿Qué parece? Nos encontramos esto viendo acá. No, mi día. Esto acá en Córdoba, viste, la gente tira estas cosas. Y bueno, esto le pongo. ¿Dónde estabas? Bueno, gente, miren cómo quedó la bestia. Con eso, tenemos que hacer un videazo, hermano. ¿Qué si no hacemos un videazo con eso, hermano? Porque... ¡Ah! ¡Un dron, era! ¡No me va pa' la bota! Bueno, gente, ahora estamos renegando con esto. El precio, el precio que yo estaba, pero no, está nada. No le voy a mentir. Puse la cámara ahí porque me parece un buen plano, nada más. Pensé de decir algo, pero es un buen plano. No, es un buen plano, no es un buen plano. No, no, pero estaba como muy concentrado en esto. Ah, no, disculpa, disculpa. Digo, la perspectiva y... Ah, no, si te jodió me di culpa, si te jodió me di culpa. No, no pensé que te iba a molestar. ¿Qué pasa que estoy bien focado? Ah, no, disculpa, 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 disculpa. Bueno, gente, estamos acá, Tuki, por grabar. Yo voy a estar sentadito ahí, con el lugarcito tigrando. Ahí van a entrar las chicas y todo el flam. Este es el lugar que tengo para grabar. Y vamos a grabar después, allá arriba, hay como una escalera de arriba. Allá arriba vamos a hacer como mini parida. Decidimos poner, no le dices. No, primero hay que hacer chomas así, ¿eh? No, pero para, para, para. Porque me va a tirar todos los pies para arriba. Y bueno, pero quiero ver cómo te quedas así, ¿me crees? Ah, no, así uno va. ¿Uno va a andar? Sí, así uno va a quedar peor. ¿Seguro? ¿Vos te dicen que entiendes que en los comentarios sí? Bueno, gente, estoy tratando de vloggar cada vez que puedo. Tipo, agarrarse el grabar, porque estoy grabando, entonces está complicado. Pero bueno, mira, ahí están las chicas. Ahí se puede ver el Kempe, mirá, el Kempe, hermano. Ya vamos a hacer un par de escenas largas. De ahí pero falta una que es tipo party. Pero ahora hay que hacer como la escena del tenis. Después me entrevista a Nayan. Nayan fue el encargo de hacer todo el trámite de la gente, básicamente. ¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo estamos acá? Estamos por ahí, yo te voy a ver, hermano. ¿Qué te parece si lo ponen todo en un semicírculo? Sí. Y que corte, vos estés pasando y lo voy a echar temer en el modo. ¿Tú eres con los ojos cerrados? Claro, Leona. Quería que me dieran un poco el outfit. Estoy con un jorcito de peligro, que se puso una 10. Mijito blanco, mijito negro. Cuellito ahí, lente, visera. Y bueno, el raquete de tiña. Como para entrar en el flow, tenis está. Bueno, gente, día agotador. Todavía falta la escena ahí arriba, que se va a dar más como un mini party. Pero bueno, ya tenemos la escena tipo en la cancha. Estamos por guardar las cosas ya. La parte de la cancha, ahora falta la parte del party, que ahora se pone la cambra chica. Y ahora mismo en cambio yo también. Bueno, gente, acá estamos. Yo me voy a poner una camperita blanca, una gorra negra acá arriba, como para cambiar la gorra. Y tener algo diferente arriba. Los chicos de peligro, si pueden ser realmente las 10. Vamos a aprovechar la camperita, no saben lo que está la camperita. No saben lo que está la camperita esa. Outfit número 2. La piola. Qué lindo. La gorra corta un poco y me puso la camperita. Hola. Bueno, ahora vamos a grabar una escena allá arriba. ¿Están listas? Obvio. Tempo y listo. Bueno, gente, vamos a grabar acá. Ahí tenés luces. Ahí tenés Mabucito, tío, en el rostro. Mabucito, ¿cómo venís pasando el rodaje? Odio, odio hacer videos. Descubrí que hacer videos, no es lo mío. Estamos acá. Esta es la escena número 2. Estamos arriba. Están grabando el videoclip de Sanquiel, que todavía no tiene nombre. Todavía no se me ocurrió ningún nombre para el tema, hermano. Tengo que preguntarle a la gente que deje en la casilla de... Ah, sí, así es el youtuber. Bueno, gente, entonces el fondo, el fondo sería este. Está lindo, está lindo. Bueno, ya está grabando mi escena. Y ahora que tocan las chicas. Están tirando a la escena a las chicas. No veo la hora de ver cómo va a quedar esto. Bueno, gente, como vieron, tampoco le hice un final. Bueno, vamos a hacer para entender. Es mi primer blog, hermano. Es mi primer blog en YouTube. Téngame paciencia. Si le gustaría ver el blog más seguido acá en YouTube, tipo de las cosas que voy haciendo en el día. Acá va saliendo de joda. Y pasa la moto junto con ti hablando. Si le gusta esta clase de contenido, hágamelo saber aquí en los comentarios. Y nada. Si no estás subiendo al canal, suscríbete. Muchísimas gracias, gente, por ver hasta el final. Los cago amando.